Cuando yo siento un tambor, ya no sé lo que me pasa Mi sangre se me ha borrado y el santo me quiere dar En el centro del solar, hay un tremendo barulito Suenan los huevos, suenan los parches, con la china que pasa el santo me quiere dar Cuando yo siento un tambor, ya no sé lo que me pasa Mi sangre se me ha borrado y el santo me quiere dar En el centro del solar, hay un tremendo barulito Suenan los huevos, suenan los parches, con la china que pasa el santo me quiere dar Baile del cantobe Baile del cantobe Baile del cantobe Cuando yo siento un tambor, ya no sé lo que me pasa